La Navidad llega y con ella todas las buenas costumbres, como reunirte con tus seres queridos, comer hasta vomitar. Es un momento en el que les mostramos nuestro amor y cariño. Una forma de hacerlo, pero no la única, es a través de detalles y regalos. Por eso, el amigo invisible es la excusa perfecta para regalar y pasar un buen rato. Los orígenes de esta costumbre son inciertos. Se dice que puede provenir de Venezuela, de Escandinavia y de Estados Unidos. La tradición venezolana viene del siglo XIX, cuando estaba mal visto que las mujeres casadas o prometidas recibieran regalos de sus amigos. Por eso se creó una forma nueva para intercambiarse obsequios. Para que todo fuera más natural, grupos de hombres y mujeres sacaban al azar un trozo de papel con el nombre de la persona a la que les tocaba regalar. Esta curiosa forma de regalar pasó a ser una tradición, llamándose compadre secreto de papelito. Se dice también que el amigo invisible viene de una tradición escandinava llamada Yulklap, donde Yul significa Navidad y Klap significa golpear. Esta costumbre navideña consiste en golpear las puertas, abrirlas y meter los regalos en casa, como si fueran los ayudantes de Papá Noel. Estos elfos, duendecillos y en definitiva amigos invisibles ayudan a su jefe a repartir los regalos si a este no le da tiempo. A diferencia de lo que se hace en nuestro amigo invisible, en cada paquete se escribe una dedicatoria o poesía para adivinar a quién va dirigido el regalo. La última tradición que pudo dar origen al amigo invisible es nuestra preferida. Esta nació en Estados Unidos gracias a Larry Dean Stewart, el Santa Claus secreto. Era un hombre de Kansas que durante varios años había tenido muy mala suerte en Navidad, sin trabajo y con dificultades económicas. Hasta que un día invirtió en una televisión por cable y se hizo millonario. Desde entonces, cada año Navidad enviaba dinero de forma anónima a personas que lo necesitaban. Cuando enfermó, reveló su identidad para que alguien tomara su relevo. Por eso, es considerado por muchos el verdadero precursor del amigo invisible. Sea cual sea su origen, en la actualidad el amigo invisible consiste en meter en un bote, un plato o en un sombrero, papelitos escritos con los nombres de los participantes. Cada una de las personas saca un papelito al azar y el nombre que les aparezca será a quien tengan que regalar. Finalmente, el día acordado, que suele ser cercano a la Navidad, se hace la repartición de los regalos. Según la modalidad del amigo invisible, los regalos pueden ser de un estilo u otro. Las modalidades pueden ser el amigo gracioso, que consiste en regalar objetos vergonzosos, no apto para hacer con tus abuelos. Otra variación es la del amigo invisible temático, en la que todos los regalos tratan de un tema en concreto. Otra versión no tan divertida es la llamada enemigo invisible, en la que se regalan objetos inservibles, los típicos que hacen que tu casa parezca un bazar. Si por casualidad te ves envuelto en un amigo invisible en el que no conoces a nadie, lo mejor que puedes hacer es proponer el amigo invisible invisible. Me explico, se meten todos los regalos en un saco y estos se cogen al azar. Así no tienes que pensar que comprarle a alguien que no has visto en tu vida. La celebración del amigo invisible sirve únicamente para pasar un buen rato, así que no te agobies si fracasas absolutamente con tu regalo, no tienes por qué desvelar tu identidad. Hasta aquí el Draw My Life del amigo invisible, si te ha gustado dale like, compártelo y comenta cuál ha sido el peor regalo que has hecho. Hasta el próximo vídeo.